...especiales. Necedades TV, Necedades por TV, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, Necedades TV. Muy buenas, hola, hola, señor, señora, mozo, moza, buen mozo, buen moza, hermoso, hermosa, sean todos bienvenidos a... Necedades TV, así es, como lo vio en TV, hey, usted que está aquí en Ecuador dándose la buena vida mientras su mujer se saca a la madre trabajando en Italia para mantenerlo, usted que dejaba de correr cuando el profesor de cultura física lo dejaba de ver y siempre sacaba rojo, y usted que siempre ha sido un perdedor, que juega en el Playstation contra su hermanita de 12 años y lo golea, usted, amigo, ya tiene su solución, vale, Basta ya de eso porque llegó su solución, las nuevas muñequeras es por maratón. Así es, las nuevas muñequeras es por maratón, es lo que yo, tú, él, nosotros, nosotros y ellos necesitáis. Es lo que todos queremos y todos necesitamos, ya no tendrá que fingir con la panza. Qué feo estar fingiendo porque pudo a la atención va a estar, ¿dónde? ¿Dónde? No lo sé. En la muñequera. Pero, ¿y cuál muñequera? La muñequera es por maratón. Cuando yo jugaba, todos se burlaban de mí, pensaba que era un perdedor, ¿ah? Desde que conocí muñequeras de por maratón, soy la envidia de mis amigos, todos se quieren tomar fotos conmigo, ¿ah? Me siento todo un Carlos Vera. Gracias, muñequera es por maratón. Me ha cambiado mi vida por completo. Cuchicheo, mucho, mucho, cuchicheo, ajá. Cuchicheo, mucho, mucho, cuchicheo, ajá. Es que la nueva muñequera es por maratón está en boca de todo. ¿Sabe qué? Pégase una rusa. Eso es pecado, después le caen los meteoritos. No, pégase una ensalada rusa, prepárela bien y disfrute de la bondad de este muñequera es por maratón. Me bajó fuerte. Qué asco. Pero si me dicen vampiro. Es verdad. Me bajó fuerte la presión cuando me enteré de la promoción que tenemos con la nueva muñequera maratón es por... ¿Sabe qué? Siéntese en esta. Que se sienta su madre. No, siéntese y fíjese en esta oportunidad que le da la vida. Así es, tiene problemas, basta ya de esto porque llegó su solución con la nueva muñequera es por maratón. Llame ahora y se llevará la muñequera es por maratón. Varios diseños y varios colores. Y se llama en este momento a las primeras 5500 llamadas le damos no una. ¿No una? No, ni dos. No dos. Ni tres. ¿Y tres entonces? Sí, sí, le damos tres, tres, tres muñecas para su muñequera y así sus muñecas quedarán protegidas. Protegidas y muy bien cuidadas. Estoy muy feliz, muy feliz. Muy contenta porque ya no tendrá excusas para no salir de casa con su familia. Me desmayó como Pedro Quiñones. Les recuerdo que las baterías no están incluidas. Es hermosa. Entran todas las muñecas sin riesgo que se dañen. Me encantan muñequera Sport Maratón. Puedo llevarla a todos los juegos sin riesgo. Hola, ¿cómo estás? Bien, vámonos de compras. El uso excesivo de este producto puede causar bipolaridad, ventosidades, adicción a la menestra y sensibilidad. En caso de envidia, muerda, succione, aruñe, desgarre y escupa.